Buenos días fugitivos, ayer cogimos un tren de 14 horas hasta Danang, hoy estamos en Danang y vamos a ir directos a Banan Hills, conocida como la ciudad flotante de las nubes. Hemos llegado al hotel y la habitación no está disponible hasta las 2, nosotros teníamos muchísimas ganas después del tren pegarnos en la ducha, asearnos un poco y ir para Banan Hills. Hemos hablado con la recepcionista y queríamos coger una moto y nos habían dicho que era muy difícil conducir lloviendo, que por cierto está lloviendo, que era muy difícil coger la moto lloviendo, que era muy peligroso y que el Google Maps para ir a Banan Hills estaba mal, nosotros hemos insistido y al final vamos a coger la moto, así que no perdemos más tiempo y vamos para allá. Fugitivos, llegamos a Banan Hills, casi 40 minutos en moto, casi tenemos 30 accidentes pero estamos bien, el Google Maps marcaba todo a la perfección y ha salido el sol. Todo esto que veis aquí detrás es un telesférico que va literalmente a la ciudad flotante de las nubes. Antes este telesférico no existía y se tenía que subir 15 kilómetros andando por la montaña y la verdad que era un camino bastante peligroso. Por cierto, este telesférico es el más largo del mundo. Banan Hills fue colonizada por franceses pero después de la guerra este lugar desapareció y se abandonó hasta el 2007, donde el grupo Sun Group construyó este complejo turístico con obras arquitectónicas con inspiración francesa. Más adelante veréis de lo que hablo. El único acceso para llegar al parque es a través del telesférico. Acabamos de montarnos en el teleférico, la entrada nos ha costado 26 euros por persona. Habíamos visto que en internet ponía 35 dólares, al final salía un poquito más barato, así que ahora solo falta disfrutar de las vistas que ofrece este panorama. Literalmente este teleférico llega a la ciudad flotante de las nubes porque no se ve absolutamente nada ahora mismo. Todos estamos rodeados de una nube blanca. Este telesférico, bueno, el telesférico más largo del mundo, te lleva hasta casi 1500 metros de altitud. El trayecto dura alrededor de 30 minutos y la experiencia no tiene ningún desperdicio. Las nubes nos fastidieron las vistas, aunque si tienes vértigo es lo mejor que te puede pasar. Entre la altura y el estar volando entre nubes hizo que perdiéramos un poco el norte. ¡Llegamos chicos, llegamos! Acabamos de llegar al parque de atracciones Mananhees. Nada más entrar os encontraréis con este puente. En junio de 2018 se abrió al público Cowbound, conocido como Golden Bridge, y se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados del mundo. A este lugar también le llaman las manos de Dios. Un par de manos sobresalen de los árboles del jardín tailandés Tien, sosteniendo un puente dorado. Estás situado a más de 1400 metros sobre el nivel del mar y el puente se extiende a lo largo de 150 metros. Aquí dicen que tienes unas increíbles vistas, pero no tuvimos suerte y no vimos nada más que blanco. Realmente lo que más tenía ganas de ver era esta atracción, pero vamos a ver el resto. Todos se acercan aquí por Golden Bridge, pero Sun World Banan Hills ofrece también otras atracciones. Cerca de la entrada se encuentra un Buda blanco de casi 30 metros de altura. En este lugar podrás encontrar bastantes lugares sagrados como templos, esculturas o la imagen de Buda. El tiempo no estaba a nuestro favor, así que no os puedo enseñar todo lo que vimos. Si no, veríais algo así todo el rato. Para llegar al pueblo francés debes ir en telesférico, aunque este recorre menos metros que el anterior, alrededor de 600 metros. Está empezando a llover, así que vamos a taparnos y bueno, lo bueno es que no habrá tanta gente, así que podremos disfrutar mucho mejor. Y sacar fotos, a ver si conseguimos sacar fotos en el Golden Bridge solo. Lo más característico del lugar es la arquitectura occidente, aunque como era de esperar no me impresionó nada. Aquí encontrarás la Catedral de Notedram y variedad de comida como vietnamita, americana, mexicana, italiana, etc. La diferencia de entornos culturales es lo que más nos gustó y obviamente nos pasamos más tiempo en la cultura asiática. ¡Suscríbete al canal! La primera visita de todos los que llegan al recinto es Golden Bridge. Nosotros grabamos lo que habéis visto al principio, pero imposible hacerse una foto. Creíamos que era mejor ir más tarde, con menos gente, pero empezó a llover y las nubes eran aún más espesas. Así que después de varios intentos conseguimos la foto. No era como nos imaginábamos, pero ahí está, pacientes y felices. Hora de irnos a casa. Hoy se acabó el día, acabamos de llegar al hotel, nos acabamos de pegar una ducha que ya tocaba. Ya tocaba, sí. Y vamos a descansar un poco, porque desde esta mañana a las 5 y media que nos hemos levantado no hemos podido ir al hotel. Ahora por fin hemos llegado al hotel. Y nada, estamos muy cansados del día de hoy. La verdad que ha sido muy una pasada. El problema ha sido el clima, pero bueno, contra eso no podemos hacer nada. Nos vemos en el siguiente capítulo, Islas Champ, un paraíso marino de Hoian. ¡Manos arriba! ¡Es una nube!